Hola, hola mis hermosos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje de Katrina para nuestras niñas y para sus disfraces de Halloween, así que espero les guste y pues comencemos Voy a ocupar una base blanca o mucho más clarita que el rostro de mi sobrina y lo voy a aplicar muy bien por todo el rostro, lo voy a difuminar muy pero muy bien Con un lápiz blanco voy a dibujar los circulitos donde van a ir como los ojos trato de hacerlo lo más derechito posible y los voy a rellenar con pintucarita morada Ustedes pueden utilizar el color que ustedes deseen pero yo para mi sobrina le estoy utilizando de color morado Luego con una sombra igual moradita le voy a sellar todo esto para que no se me corra la pintura Con un lápiz negro voy a dibujar la nariz lo más exacta que pueda y la voy a rellenar igual de sombra morada Esta vez utilicé un poquito de satinado, con el mismo lápiz blanco le voy a dibujar el contorno y con moradito voy a empezar a hacer la línea y a difuminarla hacia abajo para que me dé la sombra Difumino muy bien hacia abajo para que la sombra se desvanezca y paso a la parte que a mí me pareció como un poquito difícil que fue hacer estas linecitas de los labios La niña se tiene que quedar súper fuerte, súper quieta pero al final lo logramos Le hice esto acá en la parte de la barbilla, es como una florecita y le hice unos puntitos para darle detalle a los ojitos También le realicé una florecita en la frente y la rellené con color morado y listo, le puse un poquito de glitter en la nariz y en la barbilla y quedó la verdad es que súper fácil, queda súper lindo, como les digo lo pueden hacer al color que ustedes deseen Nicole tenía el vestido morado y estas florecitas moradas que le quedaron perfectas entonces por eso se lo hice en ese color